Yo quisiera ser una fe, yo quisiera ser el sol Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol Amarillo es el canario y Rosita mi abuelita Amarillo es el canario y Rosita mi abuelita Que daría la vida misma por tener otro color Que daría la vida misma por tener otro color Que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul Que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul Y yo cantando espero que la vida cambie su color Y yo cantando espero que la vida cambie su color ¡Anaaah! ¡Ay! ¡Anaaah! ¡Anaaah! Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y Rosita, mi abuelita. Amarillo es el canario y Rosita, mi abuelita. Quedaría la vida misma por tener otro color. Quedaría la vida misma por tener otro color. Que llueva la nostalgia y que salga el cielo azul. Que llueva la nostalgia y que salga el cielo azul. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Pajarillo guilero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo guilero, presta tus alas. Llevame un recuerdo. Llevame un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Pajarillo guilero, presta tus para sentir. Yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Si lo encuentro ocupado Si lo encuentro ocupado, su merecido, su merecido Pájaro que abandona su primer nido Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido, su primer nido... Amén. Cucú, 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 cucú. Pajarillo guilero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo guilero, presta tus alas, presta tus alas. Llévame de un recuerdo. Llévame de un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!